Pablo Fernández. Buenas noches, Álvarez. Leo Pereira, ¿cómo está usted? ¿Cómo andás? Estamos todos malos, vamos a decir la verdad, ¿no? ¿Qué? ¿O no? Sí, fue fea, fue fea. ¡Horrible! Fue fea la forma. ¡Horrible! La forma fue fea, pero... La forma fue fea. ¿Por qué? Fracaso. Porque si me dijera, está bien, pero la forma sí, porque si hubiéramos jugado horrible, pero jugamos bien, ganamos y vinimos a quedar afuera porque los coreanos hicieron el gol ahí en el último minuto, entonces es como que daba para más, ¿no? Por lo menos pasar de serie podíamos, ¿no? Podíamos pasar de serie y llegué hasta ahí nomás, ¿no? Sí, capaz que... Creo que se espera demasiado... Ah, mirá, mirá, mirá. No, es increíble. Fue buenísimo porque ya ese penal que gana, que gana, tengo penales que se ataje Rosetti. Claro. Y después, bueno, ya sabemos, ¿no? Arrascaeta, arrascaeta con los dos goles, donde Lucho Suárez tuvo mucho que ver, una gran reivindicación para los que dudaban del gordo, ¿no? Como le llamaban. Y el segundo también, ¿no? Golazo. Y ahí era toda euforia, porque 2 a 0 gana. Y te lo caminabas. Después de haberles atajado el penal, y sin embargo, en la otra cancha, cuando los coreanos hacen ese segundo gol, había que hacer el tercero. Estuvimos cerca. Sabemos después en el living, vamos a analizar los penales que no se cobraron, el bar y la mar en coche. Pelisti tuvo una... ¿Se acuerdan de esa jugada? ¿No? Que pasa arañando el palo, arañando el palo. Era un gol. Un gol y estamos del otro lado. Ellos perdieron 4 o 5 oportunidades de gol también, ¿no? ¿Ellos los de Gana? Sí, claro. Sobre todo después cuando nos fuimos arriba. Sí, igual que están bien. Acá es la clave. Perder con Portugal es previsible. No sorprendía a nadie. El partido era Corea. Los que nos dejaron afuera. O sea, si Uruguay hubiera ido a jugar con Corea, como fuimos contra Gana, o sea, con esa hambre, con ese equipo, con ese planteamiento, capaz que el Cantar era otro. Yo no me quiero adelantar al resultado de la encuesta o a mi voto para la encuesta, pero creo que acá hay un claro culpable, que es Alonso. Sí, sí, yo voté a Alonso. Qué lamentable, dice Perdera. ¿Por qué? ¿Por qué decir que lamentable? El hincha es malo, ¿no? El hincha es malo. Es injusto. Es injusto. Es injusto. Alonso lo estábamos levantando, nos clasificó para el Mundial. Sí. ¡Ah, no! ¡Es verdad! Le ganó a cualquiera. Le ganó a cualquiera. Pero en el Mundial cometió errores. Bueno, planteó, planteó, y bueno, todos técnicos. Pero aparte, por metiendo errores. Poneme una encuesta de Twitter mientras discutimos, para que la gente tenga claro cuáles son las errores. ¡Cometió errores y fue un fracaso! Valverde no tocó una pelota. Está bien. El que era de Valverde no tocó una pelota. Tiene razón. Eso es culpa de Alonso. No, tuvo un par de tiros. No fue la figura que esperábamos. No apareció. Es culpa de Alonso. Es cierto. No, pero sí es culpa de Alonso. Pero el rescata no estuvo en el primer partido ni en el segundo partido. Él en la conferencia dice, Uruguay queda fuera por un gol. Eso es un tancur. No, y eso es mentira. No queda fuera por un gol. Queda fuera por puntos. El problema es que... Si hubiéramos hecho un gol, no quedaba fuera. Pero queda fuera por puntos. La diferencia de un gol es cuando hay resultados parejos entre participaciones mediocres como fueron las de Uruguay y Corea que Corea tenía un poquito mejor de goles. Pero no es que queda fuera por goles. Es que queda fuera porque no logró los puntos en la cancha. España estuvo un rato fuera del mundial. Yo en la respuesta de Twitter, por favor, que quiero recordarle a la gente las opciones. Ahí tenés. Ya sabemos lo que vota Pablo Fernández. La culpa es de Alonso. Alonso. Pero que fue la ciudad responsable. Los jugadores, bicho también Alonso. La mala suerte o la FIFA. Yo te digo más. Cuando decimos la FIFA, cuando decimos la FIFA... Un carburero de ley te dice que Alonso es un fracaso y lo de Suárez fue, nos tapó la boca a todos. Suárez se fue por la puerta grande de los mundiales del fútbol. El gordo. Hasta antes del partido, sacase el gordo. Sacase el gordo. ¿Quién te digo? Yo no. A mí no me vamos a escuchar nunca. Gran preparación de Suárez. No, no te digo, general. ¿Sabés lo otro? Te digo, yo lo que quiero es el teléfono de Gallardo. No, nunca sirvieron los técnicos de otras... Bueno, lo vamos a hablar del living. Después hablamos de eso. Ahora vamos a hablar de otras cosas. No lo hacemos en política. Si no, después no da tiempo de hablar de lo que quieren hablar. Señores, les quiero decir algo. ¿Quieren cambiar el técnico? Cambien. ¿Quieren cambiar un auto eléctrico como yo? Cambien también. Ahí le va a ir bien seguro. Por lo menos van a ahorrar plata a lo bobo. Y aparte es amigable con el medio ambiente, silencioso, todo. Si estás pensando en pasarte a la movilidad eléctrica BID, marca líder en el mercado, presenta la Juan Plus. Es un SUV compacto, eléctrico, que está conquistando Europa. Europa es uno de los mercados más exigentes. Y ahora conquista Uruguay. La Juan Plus cuenta con una autonomía de hasta 480 kilómetros por carga. Tecnología Blade Battery y las más modernas ayudas a la conducción. Asistente para cambio de carril, alerta de punto ciego, asistente para atascos de tráfico y un espacio interior perfecto para toda la familia. Miralo. Ahí le tenías la de Juan Plus de BID, pasate en eléctrico, que además acá en Uruguay tienen el respaldo de Sadar. Bueno, nos metemos con la noticia de la semana. Este espionaje o supuesto espionaje a legisladores del Frente Amplio en esa caja de Pandora interminable que son los chats de Alejandro Estesiano. A medida que van entrando en la memoria del celular, salta una cosa por acá, por allá, y es lo que se está investigando. Pero esto tuvo un impacto político. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de la última maniobra. Unos empresarios uruguayos, podríamos llamar así, exmilitares, una empresa con sede en Miami, en Estados Unidos. Y esto está probado, ¿no? Que le encomendó a Estesiano, cuando él era encargado de seguridad del presidente de la República, que le conseguían información personal sobre Mario Vergara y sobre Charles Carrera, sobre estos dos senadores del Frente Amplio. Es más, con el objetivo de chantajearlos, de extorsionarlos, ¿por qué? Porque esos estaban detrás de la denuncia que el Frente había radicado por el tema Catumnaty, la extensión de la concesión en el puerto, que el gobierno le había hecho a esta empresa belga. Saltaron los chats y, bueno, obviamente que también saltó el Frente Amplio con toda lógica, ¿no? Es muy extraño porque es una empresa, se llama Vertical Skies, que es una empresa que aparece, se presenta como una empresa de cientos de empleados, que trabaja con muchas compañías internacionales, de gran porte, y en realidad es una empresa que es muy chiquita, que tiene una facturación anual de unos pocos miles de dólares. Pero viste que en la página web declara que tiene clientes multinacionales, organismos como la OEA, todo choco. Arrancando de Microsoft para abajo. Gran currículum. Todo eso. Gran currículum. Está integrado, como decías vos, por militares retirados, uno de ellos, custodio de Juan Sartori, en la última campaña. Juan Sartori, sí. Y hay una cosa, esto se discutió en el Parlamento, en el Senado, y Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, decía una cosa que tiene bastante lógica. Primero, pretendían apretar a dos senadores para que retiren una denuncia. Cuando la denuncia ocurre que la presentaron 13 senadores del Frente Amplio, no solo dos, y además las denuncias en Uruguay no se retiran una vez que están hechas. No es como el sistema de Estados Unidos que presentan una denuncia y después la retiran. Y por otra parte, este... Sí, con información personal, supuestamente, ¿no? Que lo iban a amedrentar, los iban a extorsionar. De un legajo de anotaciones policiales. Con eso no alcanzaría. Debería haber, obviamente pidieron, porque los chats así lo dicen, pidieron información personal para hacer un aprete que iba por el lado de cuestiones de inconductas o... A ver qué conseguía, Estesiano. A ver qué conseguía. Por lo que decís que los extorsionadores fueron chapuceros en toda clase. Pero, claro, el intento de obtener información existió, obvio. Existió, existió. No sé si se le puede llamar espionaje, ¿no? Ah, claro. Es muy grande la palabra. Bueno, es cierto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que supuestamente consiguió Estesiano sobre estos dos senadores de Frente Amplio? Lo que Woloch consigue en todas las carteleras de chanta que ha hecho. Lo que tantas veces vos, Patricia, consiguen cuando hacen un informe sobre un delincuente o alguien que es corrupto. O sea, tenemos policías, lo que nosotros llamamos fuentes en el periodismo, y dicen, che, fulano de tal, te paso la cédula. Y el policía te entra y te da la ficha. La ficha en cuestión, bueno, la ficha de Estesiano, que estuvo recorriendo internet antes de que saltara todo esto. ¿Te acuerdas? Porque creo que fue Caras y Caretas, Radio Sarandí. La ficha de Estesiano que fue volanteada por todos lados, esa que estamos viendo ahí, y eso que fue un acto de espionaje. Bueno, en aquel momento, cuando se divulgó eso, Estesiano era el jefe de seguridad de la presidencia. Y salió por todos lados eso. Y bueno, fue espionaje al encargado de seguridad de la presidencia. Vos me dirás, bueno, una cosa es espionaje al encargado de seguridad de la presidencia, otra cosa es espionaje a legisladores. Pero lo que quiero es delimitar de qué estamos hablando. Estamos hablando de las anotaciones o los antecedentes penales que hayan tenido los legisladores. En este caso, Vargara y Charles Carrera. Igual yo me pregunto, ¿está mal que sepamos si los legisladores tienen antecedentes penales? Yo qué sé. A mí no me parece que yo esté mal. Igual yo creo que lo que buscaban era otra información. Claro, eso es lo que está mal. Lo que está mal es que acá no eran periodistas. Sí, sí, sí. No, no, pero primero que no eran periodistas, que eran informadores públicos, sino que eran los empresarios que lo que querían eran extorsionarlo porque está explicitado en los chats. Papel es sucio. Papel es sucio, Bocá. El tema es si eso es ético o no ético, si estuvo bien o no está bien. Después hay otras discusiones si eso es delito. Bueno, la fiscal Fossati tuiteó... Porque ahora se ha mezclado un montón de cosas. Porque digo, esto surge de la banda de los pasaportes y después se ha extendido a un montón de cosas. Bueno, atrás tuyo tenés lo que tuiteó la fiscal Gabriela Fossati y justamente dijo, hablar de espionaje con la información recabada al momento carece de fundamentos, dejen trabajar a la fiscalía a cargo del caso. Y sí, porque es como demasiado, ¿no? Falta mucho. Hablar de espionaje. Pero quiero mostrarles cuál es el chat en cuestión. ¿Por qué? Porque, verdad, existió el planteo y existió un pago incluso a Azteciano. Esto es lo que divulgó la diaria, ¿no? Entonces, fíjense, el hombre vinculado a la empresa en Estados Unidos, el militar, le escribe a Azteciano, Charles Carrera y Mario Vergara. Y Azteciano dice, ¿qué denuncia hacen? Y el otro le responde, la del puerto. No, boludo, no estás informado. Y Azteciano dice, lujo. En el chat siguiente, le dice el hombre de la empresa de Estados Unidos, a ver, la info que necesito de ellos es todo lo personal. Ya que los quieren atar para que retiren la denuncia. No hay dos formas de interpretar esto. Chantaje, extorsión. ¿Qué responde Azteciano? Bien y luego tranqui. Esa es parte de los chats. Que obviamente, a ver, comprometen a Azteciano como siempre, comprometen el decir, porque después hay que ver el hacer. ¿Qué llegó a hacer efectivamente? Y si se le imputa un nuevo delito. Esto es lo que tiene que ver con los chats. Ahora, Pablo Fernández habló con Azteciano, ¿verdad? Eso fue Radio Universal. Sí, esta semana publicamos una entrevista con Azteciano desde la cárcel. Él se contactó conmigo, yo lo he contado cuando inició este caso, que yo conocí a Azteciano, al Fibra, al jefe de seguridad de la calle en la campaña, había entablado un buen vínculo y nos manteníamos en contacto cuando él cumplía posiciones. Desde hace un tiempo, él se contactó conmigo por voluntad propia, porque quería empezar a divulgar su historia, su versión de los hechos. Su versión es que es inocente de todo, ¿no? Él dice eso. No, él me admite que puede haber cometido un delito. ¿Delito? ¿Delito? Sí, él habla de delito. Porque yo escuché la entrevista de Vicente en un momento y dice, capaz que mi error fue el haber atendido a alguna zamada. Y él menciona a su asociación para delinquir. Ah, está bien. Él admite. ¿Vos escucharon una parte de la entrevista que Pablo Fernández tuvo con Azteciano en relación a esto? Es una empresa de un amigo mío que se la está luchando, Marcelo. Yo creo que me solicitó, sí, Aldo, pero pueden ver que... Primero que nada, no tengo clave para entrar en esas cosas. Segundo, que si ven en el sistema de gestión, queda registrado todo el mundo que entra al sistema, ¿entendés? Pueden ver que yo nunca entré a ningún lado. Es más, no me compete, no me corresponde. Y soy muy respetuoso con eso, Pablo. ¿Está? Estoy muy respetuoso. Después dicen que la persona de allá de Miami me giraron 1.500 dólares. Sí, Pablo, me giraron 1.500 dólares porque yo le había prestado para una licitación que ellos habían ganado de unas botas y unas mochilas. Y es más, están los mensajes cuando yo les pido, por favor, que hace cumpleaños a mi hija que me mande la plata. Por favor, preciera la plata a vos. Yo te la presté una buena, le digo, no tengo nada que ver con el negocio, yo quiero mi plata. Así fue el total de palabras y me devolvieron la plata. Me demoraron unos días, te digo, y me devolvieron la plata. Ese es el importe que dice que tengo que ir. Pero fue información. No, no, eso no. Negativo totalmente. Y no entro en eso. Esto de la plata viene a colación porque, claro, recibió un giro de 1.500 dólares a Azteciano. Entonces le dicen, ¿recibiste la plata? Dicen, bueno, vos me conseguiste la información sobre Valgar Echales Carrera y yo te pago. Y lo que le dice a Pablo, no, en realidad esa plata es una plata que yo les había prestado. Se ve que esta gente andaba muy en la lona, muy tirada, y a Azteciano les prestó 1.500 dólares, ¿no? A estos que tienen la sede de la empresa Miami. Y entonces, estos le estaban devolviendo un préstamo. No le estaban pagando por información. Él admite tener una relación. Bueno, eso por eso, es su versión. Él quiere empezar a divulgar su versión. Él dice que, admite que cometió errores, esa cosa de, ¿qué es común en el sistema político uruguayo? Él me dice, si todos los que llaman a la UTE para pedir un favor es delito, estarían todos en cana, me dice en un momento. Qué país pobre somos, ¿no? 1.500 dólares por un trabajo de inteligencia. Qué chiquitaje. Bueno, pero esto generó, obviamente, una tormenta política. Charles Carrera y Mario Vargara presentaron una denuncia de la Fiscalía, ¿no? Por eso, del espionaje. Y vean lo que decían a la salida. Creemos que esto está en otra dimensión, está en otro nivel. Este es un tema que, de alguna manera, puede llegar a constatarse a ser un factor de erosión del funcionamiento democrático en el país. O sea, que haya, a partir de solicitudes de empresas privadas, a partir de intereses particulares, bueno, tener este tipo de prácticas mafiosas que lo que apuntan es a alterar el curso de la justicia y obstaculizar, reitero, con prácticas mafiosas, el accionar de los senadores en su propia función de los roles políticos que la ciudadanía, en donde la ciudadanía nos colocó. A ver, primero, lo primero, es obvio y lógico que estén indignados. Indignados, Mario Vergara, Charles Carrera. Por algo, todos los senadores de todos los partidos acompañaron esa moción condenando este intento de espionaje. Claramente, estuvo la solicitud, están los chats, están las pruebas y se lo hacen nada más y nada menos que al encargado de seguridad de la presidencia de la República. Eso es censurable a todas luces. Luego, lo otro, hubo espionaje, se puede hablar de espionaje, la fiscal del caso te dice que no. Espionaje no es conseguir la ficha de una persona a la que tantos pueden tener acceso y pasársela a otro. Sabemos la otra manera. Es seguirla, poner un micrófono, pincharle teléfono. Perdón, y ni te digo si estuvieran involucrados los aparatos del gobierno. Bueno, está, otra dimensión. Ahí sí sería otra dimensión de verdad. Sería otra dimensión de verdad, pero ¿qué está haciendo el Frente Amplio? El Frente Amplio está llevando la cosa hacia ahí. Y es donde yo creo que, haciendo un juego político, Peor está sobreactuando. Empezando por Charles Carrera. Charles Carrera, ya se sabe, ¿no? Que está en el ojo de la tormenta con una comisión investigadora que analiza lo que hizo por el caso de Víctor Hernández, La Paloma, que devolvimos a Canza en diseña. Pero fíjense lo que escribió Charles Carrera. Esto es parte de un largo mensaje. Ante el espionaje político de que fuimos víctimas, con Mario Vergara, dice, en este momento de indignación, también debo reconocer que empiezo a comprender muchas cosas que sucedieron en los últimos tiempos. Ahora entiendo y también tengo pruebas objetivas del ataque personal que sufrí a partir del mes de agosto. ¿Qué entienden ustedes? Yo digo, ¿de qué ataque personal que sufrió a partir del mes de agosto está hablando Charles Carrera? La denuncia sobre el caso de Víctor Hernández, el baleado de... Claro, lo que hicimos acá, lo que motivó que el Ministerio del Interior lo denunciara ante la Fiscalía, porque le pagó tres años haciendo pasar por policía a alguien que no era policía. Pero no es un ataque personal. ¡Obvio! Es una investigación, un seguimiento a una actuación en el Estado. ¡Obvio! Él era director de Secretaría del Ministerio del Interior. Un ataque personal es una piña en la cara. No, obvio. Bueno, pero él está haciendo su negocio a los Charles Carrera. ¿Qué va a ser la teoría conspirativa? Todo me cierra con todo. Ah, había un chat donde le pagó a Estesiano y entonces seguramente también detrás de eso estaba hasta Santo Iseña incluso, ¿no? Con el informe que hicimos. No vamos a responder esas cosas porque no vale la pena. Pero es la victimización a la que nos tiene acostumbrado Carrera y eso de no asumir las responsabilidades propias, ¿no? Porque haya sido lo que haya sido el espionaje y si le pagaron y si el gobierno está metido que no hay ninguna prueba de ello, no tiene que asumir lo que hizo. Y estas irregularidades por las cuales fue denunciado en Fiscalía y que son otro caso, Comisión Investigadora Mediante. Ahora, no es solo Charles Carrera, porque Fernando Pereira también hizo declaraciones. Esto es parte de lo que dijo. Donde me llamó la atención ese pasaje, ¿no? Que está destacado. No es que, hablando del espionaje, no es que las carpetas se construyan en las librerías. Las construyen las inteligencias de los países. Ahí hay que poner un foco ya. O sea, lo que está sugiriendo el presidente del Frente Amplio, el mismo que había llamado con responsabilidad a la mesura, bajó los decibeles, es que la inteligencia del Estado Uruguayo pudo estar detrás del espionaje a sus compañeros legisladores, Vergara y Charles Carrera. No hay ninguna evidencia ni indicio al respecto. Es más, el Ministerio del Interior hizo una investigación de urgencia. Todavía, claro, la investigación que hizo el Ministerio del Interior dice que, bueno, que ninguna dependencia del Ministerio del Interior estuvo atrás, entró en la ficha de Vergara o en la de Carrera. Que sí entró una funcionaria, de Aseguá, creo que a esta hora. Una policía. Una policía, que en realidad era una mujer que había entrado en tiempos anteriores, cuando Carrera era número 3 del Ministerio del Interior. Y esa mujer, esa funcionaria de la policía, era muy cercana a Charles Carrera. Claro, en su secretaría había entrado. Es obvio que esa policía difícilmente haya sido la que le dio la ficha de Charles Carrera a Azteciano. Porque es alguien muy cercana a Charles Carrera. De todas formas, el Ministerio del Interior entendió que no había lógica ni ninguna explicación válida que iría a esta funcionaria. ¿Por qué entraste a darle la ficha del legislador del Frente Amplio? Las explicaciones que eran inverosímiles no tenían sentido. Y por eso hicieron un sumario. Y la separaron del cargo. De cualquier manera, no hay indicios hasta ahora que involucren a funcionarios del gobierno, a altos funcionarios del gobierno. Pero esto, yo creo que esto va a servir y está sirviendo el caso Azteciano para ver cómo se manejan algunos entresijos de las comunicaciones dentro del Estado y particularmente dentro de la policía. Aparecen jerarcas policiales hablando en un estilo de colegueo con Azteciano. Che, vos, aquel, hijo de puta. Yo creo que esto, si hay algo que va a quedar marcado después de esto de Azteciano, si alguien tiene que caer, es algún funcionario policial. A mí me parece. Sí. Aún así, las cosas que se saben hasta el momento son cosas menores, relativamente menores. Como decía vos, una puteada del Pacha Sánchez. Estamos pensando que eran los chats privados entre el encargado de seguridad, que obviamente con los milicos tiene vínculo, con los policías, y que le pide gauchadas. ¿Está mal? Está mal, sí, por supuesto. Pero qué gravedad o qué tanta gravedad y lo otro, qué eventual connivencia política existe acá. Por eso digo que hay que separar la paja del trigo, ¿no? Cuando digo cosas menores, a ver, el yerno de Azteciano parece que le pegaba a la hija de Azteciano, ¿no? Una de las cosas que se dan en los chats es que Azteciano le pide a un jerarca policial, che, a ver qué podemos hacer con este hombre, y el jerarca policial le dice, dame el celular, que le voy a bichar todo en las redes, le voy a bichar todo en las redes. Está a un tipo que le pegaba a una mujer. El otro caso del que se habla, ah, de una supuesta reserva de un puesto a la hija de una conocida para que pudiera entrar a la policía. Ojo, de esto no hay nada demostrado todavía. Si está el pedido, te pido por este, y si está la respuesta del jerarca policial, te dice, sí, yo te la aguanto. Pero después, en los hechos lo que se demuestra es que esta entró a la policía, pero concursó y tuvo buena nota y no es porque haya sido especialmente favorecida o indebidamente favorecida. Es decir, no sabemos dónde va a terminar, pero es chiquitaje de lo que estamos hablando, ¿me explico? Sí, más o menos. Hay otro caso que tiene que ver con una multa a una empresa de seguridad. Estos ya no tenían una empresa de seguridad y como que él pidió que se la levantara. No se la levantaron en la multa. Son todas pedidos, gauchadas, cositas, sí, promesas, pero la fiscal tiene que llegar a confirmar que efectivamente ha ocurrido. Yo no estoy queriendo decir que esté bien y que esté mal. No está mal, obvio que está mal. Pero esto ha pasado siempre y va a seguir pasando. Obvio, obvio. O sea, se me cayó la DSL, o lo que sea, la gauchada. El tema es si hay delito o no, porque hay un enredo gigante. El Frente Ambro magnifica los hechos, pero salió a responderle el propio Presidente de la República. Recordemos. Hay una supuesta investigación de una empresa privada. Si fuera así, es una muy mala señal que se ha investigado cualquier dirigente político, cualquier persona. Ahora, ¿qué tiene que ver el gobierno? Hay algunos que no se están dando cuenta que con esta manija y hablando de daño institucional, ahí es que dañan la institución. Y lo que tienen que tener claro es que yo voy a dejar de ser presidente y que va a venir otro presidente, no sabemos qué partido, va a venir otro. Y la fortaleza más grande que tiene el país es la institucionalidad. Aún en estos casos, tomándolo con prudencia, con paciencia, con equilibrio y desde nuestro punto de vista colaborando con la justicia. No vale cualquier cosa contar de volver al poder. Sí vale investigar, sí vale censurar, sí vale criticar y todas las herramientas legítimas de la democracia porque entre otras cosas yo no lo sucede cuando era oposición. Hay que tener presente que el país y que la institucionalidad es bastante más importante que el gobierno de todos. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el presidente. Todos invocan la institucionalidad porque el Frente Amplio dice ¿qué está pasando con la democracia de este país cuando hay espionaje contra los legisladores? Y esa noticia recorre el mundo y la institucionalidad del Uruguay se ve socavada porque el Frente está agrandando algo que en realidad no ocurrió de esa manera. Y eso es lo que la calle les está advirtiendo. Ahora, yo sé que acabas de discrepar pero es entendible lo que está haciendo el Frente Amplio. Es entendible que hasta sobreactúe o sobredimensione los hechos para hacer oposición porque el principal objetivo del Frente Amplio hoy es volver al gobierno. Ah, desde la lógica maquiavélica de que el FIS justifica los medios se entiende todo. ¿Vale todo? Desde el vale todo es entendible. Yo creo que tienen algunos límites. Esto está dentro del juego político. Sé que puede ser difícil para entender a alguien de afuera del sistema político. Yo entiendo esa lógica pero no la comparto. No lo comparto con el Frente ni con nadie. Es una práctica que suele hacerse de los dos lados. Es de cuarta, pero es de cuarta. Para mí es de cuarta. Para nosotros también. Y es peligroso. Me parece que es peligroso. Si yo estuviera en el Frente Amplio el hueso astesiano no lo suelto ni sabe qué. Llego al 2024 el hueso astesiano acá. Es que lo van a hacer. Pero le digo, pero además la calle tiene razón en lo que plantea. Se está exagerando con el tema de que afecta la institucionalidad. Sin embargo, yo recuerdo con el caso Sendik él mismo la calle dijo que esto la calle y el Partido Nacional dijo que el tema de Sendik afectaba la institucionalidad del Uruguay. Para la calle POU el caso Sendik es el tema institucional más grave de 1985. Claro, lo había dicho en aquella oportunidad. En aquel momento hay que recordarlo el Partido Colorado el SEND del Partido Colorado del Comité Justivo Nacional sacó un comunicado donde decía justamente lo contrario. Que el caso Sendik lo tenía que resolver la fuerza política del Frente Amplio y que de ninguna manera afectaba la institucionalidad del país. Es verdad, está bien. Marcó su diferencia. La misma crítica que la calle está haciendo ahora el Frente Amplio se le podría haber hecho del gobierno del Frente Amplio de la calle cuando habla institucionalidad. No exagere. Porque está, está bien. Porque quiere decir que... Sendik afanó, Sendik fue corrupto pero la institucionalidad no se puede... Uruguay no es Venezuela. No, cuidado. Los gobiernos no son gobiernos corruptos. Nada, renuncia al vicepresidente y asume el que tenga que asumir y está, y se terminó. Pero de todas formas en el juego que hace el Frente Amplio ahora, fíjense lo que tuiteó hablando de ataque a la democracia con esto del espionaje. Y dijo, el espionaje y la extorsión para nosotros es inadmisible. Esto es un accionar delictivo y mafioso. Si esto está pasando con dos legisladores, ¿qué está pasando con los periodistas, funcionarios o vecinos y vecinas? Se van a aburrir mucho. Está, pero ¿qué significa? Yo lo que digo es que ahí lo que dice el Frente Amplio hay que tomarlo así y dice, si esto está pasando con dos legisladores, para empezar, la extorsión no tenemos noticias que ocurrió. Si no, vergar el charla de carrera hubiesen dicho que los extorsionaron. Espionaje, a mí me conta que espionaje a políticos desde el 85 para acá ha habido. Ha habido siempre. ¿Y en este caso en cuestión? En este caso no, no está demostrado. Tampoco lo sé. ¿Cuál es ese espionaje de qué me estás hablando? ¿De los servicios de inteligencia del Estado a políticos? Militares y policías a políticos. Pero en este caso no parece ser. No lo sabemos, como dice Fossati. Todavía no hay nada que pueda decir que sí pasó. O no le pasó nada a estos tipos, a estos coroneros O le pasó esta fichita. O le pasó un recorte de diario le va a haber pasado. Si es que lo hizo. Él mismo ha admitido que ha garganteado con algunas declaraciones. Obvio. Ahora, Pablo, vos decías que hay cosas que siempre se hicieron y es verdad. La mafia de los pasaportes para empezar no empezó con Astesiano. Nosotros hablábamos del caso de Astesiano, pero la mafia de los pasaportes empezó el año 2014. Esto está aprobado. Es más, hubo una carta del entonces presidente de Mujica, ¿se acuerdan? Pidiéndole a Volomi, que era el ministro del Interior, que considerara el caso del ruso que está en cara ahora por integrar la mafia. Pero vos querés que Mujica integraba la mafia. Y obvio que no. Así como Mujica no tenía nada que ver en esa mafia, la que no tenía nada que ver en esta mafia. Era Slivaev, es Astesiano y los otros que están en la vuelta. Pero ayer hablé con un ex integrante de la seguridad presidencial que estuvo en distintos gobiernos. Policía él, porque viste que hay civiles y policías en la seguridad. Es más, fue el Frente Amplio el que le abrió la puerta a los civiles en la seguridad presidencial. ¿Y sabe lo que contaba este hombre? Dice que un día en el gobierno de Mujica vino un jefe de él, no era el Astesiano, pero era el que estaba abajo del Astesiano del gobierno de Mujica en ese momento, y le dio un papelito con un número de cédula. Dice, entrame al sistema porque ustedes saben que en la seguridad presidencial se puede acceder al sistema de gestión de seguridad policial donde están las fichas de todos nosotros, donde se ven las anotaciones que tienen. Y es lógico que pueda acceder a la seguridad presidencial y a ver, ¿qué es este que vino acá que está armando lío? No, mirá, tiene antecedentes por homicidio, lo indagaron 40 veces, ¡epa! No, no tiene nada, está limpio. Entonces, el superior a este le da un papelito con un número de cédula. Este entra al sistema con sus claves, ¿sí? Cuando ve de quién se trataba, ¿saben quién se trataba? De Óscar Dourado. Enseguida cierra la computadora. Diga, diga quién es Óscar Dourado. Un empresario de taxi. Un empresario de taxi, un empresario de taxi, un empresario de taxi, le lleva el papelito a su jefe y dice, no, yo no voy a entrar, no te voy a dar la ficha de Óscar Dourado, no hay ningún motivo para hacerlo, hacelo vos, claro, porque lo estaba haciendo entrar a él con su usuario. Para que quede su huella en el registro. No se quería quemar. Esto pasó en el gobierno de Mujica, estoy diciendo un caso, me contaron ayer, andás a ver a cuántos se le fueron pidiendo fichas para que entraran, en el gobierno de Mujica, en el de Vázquez, en este, en los anteriores, por eso digo, ojo con escupir para arriba, porque mirá que puede salir de todo acá. Pero no quiere decir que sea delito eso, además. No estoy diciendo nada, no estoy diciendo, pero ver la ficha de Óscar Dourado de seguridad presidencial, para qué, ¿no? Entonces, es algo que llama atención. Bueno, vamos redondeando porque se nos va el tiempo, pero hubo cosas muy pesadas en el medio de toda esta discusión. Sí, bueno, vos decías que algunos subían a algún cambio, lo que lo subió fue Esteban Valenti, ¿no? Que no tiene ningún cargo, pero todavía sabemos que es una voz del Frente Amplio y directamente pidió la renuncia de la calle. Sí, seguió. Dijo que la calle debería renunciar, debe renunciar a su cargo, ¿no? Tenemos poco tiempo, pero... Sí, simplemente quería decir que Orsi dijo no, Orsi dijo que no. Vean a Carolina Cose cuando le preguntaron a este respecto. El asesor del Frente Amplio, Esteban Valenti, pidió la renuncia al presidente. ¿Usted comparte? Yo creo... No, no comparto. No comparto. Creo que si llegáramos a eso sería muy malo para el Uruguay. Hay que proteger la institucionalidad. Eso no quiere decir andar tapujeando. Está bien. Por más que sea oposición dura a Cose y dice no, a tanto no podemos llegar. Solo valen. Lo que está claro es que con el caso Aztesiano, lo que se olvidó el Partido Nacional es de recuperar el centro del RIN, ¿no? O sea, ni contra las cuerdas, no está ni en el RIN. Lo bajaron. Está bajado del RIN. Y sí, está siempre permanentemente respondiendo cosas. Bueno, otras cosas que se le achacó Mario Vergara dijo el presidente tiene coronita que sus chats con Aztesiano no se pueden ver. Eso tuvo una rápida respuesta porque en las últimas horas la fiscal Gabriela Fossati informó que Presidencia puso a disposición los chats entre la calle y Aztesiano con mucha reserva para no vulnerar la intimidad del presidente porque a juicio la fiscal no tiene nada que ver en esto pero bueno, se va a procurar acceder a eso. Es errático lo de la fiscal, ¿no? Errático, ¿no? Errático. Totalmente aparece primero diciendo que le estaban poniendo trabas en la investigación, después se pelea con el fiscal de corte, después le dice al observador queriendo que se supiera que había llegado a un acuerdo con Presidencia para que no le pasaran los chats. Fueron requisitos de presidencia que no le pasaran los chats de Aztesiano con la calle y ahora sale a declarar que Presidencia se los puso a su disposición. Es raro, lo de fiscal Fossati a mí me parece raro, errático. En fiscalía de corte no están nada conformes con el desempeño de Fossati. es que no es bueno. Y en otros lados tampoco. Pero bueno, estamos hablando al principio en esta mesa de periodistas sobre el tema de la semana que era el supuesto espionaje realizado por Aztesiano a dos legisladores del Frente Amplio y decimos que claro, hay una cantidad de chats que van a seguir saliendo por eso Pablo decía difícil para el gobierno recuperar el centro del ring que era el objetivo de la calle porque va a estar recibiendo tortazos permanentemente la medida que los periodistas tienen el disco duro está todo el celular de Aztesiano ahí adentro hay miles de chats entonces humanamente es imposible tener todo en un día o en una semana y entonces uno va estudiando por acá el otro por allá saca la noticia y el gobierno tiene que estar tratando de atajar penales permanentemente. Claro, para traducirlo del centro del ring lo que quería el presidente de la calle que le pedía a sus legisladores es marcar la agenda mandar en la opinión pública con temas de obras o gestión. Claro, la gran pregunta es en definitiva que hay detrás de todo esto si es pura hojarasca o si hay cosas pesadas y si las cosas pesadas se involucran políticamente al gobierno. Aunque sea pura hojarasca es mucho más entretenido el caso Aztesiano que ver si baja un punto de la pobreza para la gente en general. ¿Pero es más importante? No, ¿cómo va a ser más importante? Pero el morbo del pescado por ejemplo. Bueno, el pescado está en redes por todos lados acá mismo tuvimos discusiones porque hay un chat que aludía a eso. ¿Por qué? Porque un mandatario de Emiratos Árabes Unidos le había mandado un chat a Estesiano diciendo ¿recibiste el pescado? Y al frente decían ¡ah! El pescado ¿qué es eso del pescado? Como si fuera código mafioso ¿no? A ver qué le mandaron al presidente desde Arabia Saudita. Y después cuando nos enteramos que eran 454 kilos de pescado el bicho me decía ¿vos comés pescado? Y yo no, no como pescado ¿por qué me preguntabas eso? Porque los uruguayos comemos 7 kilos de pescado por persona al año comemos muy poco pescado media tonelada de pescado no sabés qué hacer. Es una demencia y de hecho hablando del Frente Amplio hay un tuit Tato Olmos saben que es legislador del Frente y él el 2 de diciembre había escrito consultamos al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la valija diplomática con 454 kilos de pescado congelado que el presidente de la calle confirmó que recibió que es para comerlo entre comillas porque la calle había dicho para comerlo supo cancillería se gestionó habilitación sanitaria llegó en febrero y empezó a oler feo en noviembre y fíjense que Lilian Kichichan la senadora ex ministra dice muy bien Tato le pone a su compañero Tato Olmos apriete con esto el pescado porque acá hay algo que huele feo que huele a pescado podrido Asteciano me contó lo del pescado que a él le dijimos mirá que te mandamos pescado de regalo mandamos pescado de regalo al presidente bueno a mí me contaron ¿sabes lo que me dijeron de Torre Ejecutiva? porque Asteciano estaba ahí claro él lo va a buscar pero vamos antes al asunto la calle obviamente había hecho esta gira y en aras de la austeridad que tanto pregonaba el tipo no se va a una comitiva con mucha gente entonces viajaba la calle el edecán que tiene que ir por ley Asteciano y eran ellos muchas veces ni siquiera encargado de comunicación las fotos a veces le hacen lo mismo y entonces en una se pone a hablar con este gobernante de Miros Sález el número 3 del presidente de la asamblea nacional se pone a hablar de pescado de pescado te voy a regalar una caja de pescado le dice a la calle le dice y está mandamela y se ha olvidado del tema entonces cuando llega a la calle acá dice si veo la caja de pescado bueno está tráiganla la metemos en la de frisa y dice no, no podemos la va a buscar Asteciano el propio Asteciano y él cuando dice él me cuenta yo cuando vi la cantidad de pescado no, esto tiene que pasar por aduana es imposible eran unos pales tenemos las imágenes ponelo por favor claro 454 kilos de pescado era la caja que le mandaba claro para los árabes imaginate si viven en los pozos petrolíferos le sobra el pescado le sobra todo y le mandaron estos regalitos entonces ¿qué hacemos con esto? me dice tuvieron que encontrar un freezer especial para guardarlo y hoy ahora me están tratando de confirmar detalles a ver que me dicen ahora lo regalamos si me habían dicho eso ¿qué hacemos? cualquiera de nosotros ¿qué hacemos? aparte se pudre usted se regaló me dice ¿a quién? y bueno me están tratando de dar los nombres y el listado de a quiénes cuando tenga el nombre te lo doy y bueno pero fue regalado todo el pescado hay un documento que es el que ven allí también para aventar dudas donde el gobierno de Emiratos Árabes dice la embajada de los Emiratos Árabes Unidos presenta sus más colores saludos a la Dirección Nacional de Aduanas el documento dirige a aduanas otro a la Cancillería hicieron todos los papeles los documentos es todo legal como está ahí y dice ¿no? a nombre del señor Alejandro Asteciano esta representación diplomática se complace en dejar constancia de que dicho envío fue realizado por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos en calidad de obsequio para el señor presidente de la República 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 Luis Lacalle Hay una cuestión Tato Olmos está diciendo bueno a ver un envío de pescado por valija diplomática la documentación dice que esto es cargamento diplomático no es que la valija en la que viajan los documentos es enviado así y hay otra cosa que no es que lo traen embajadores uruguayos funcionarios uruguayos lo manda este cargamento el gobierno de Emiratos Árabes Unidos a través de San Pablo lo mandan ellos o sea si hay un envío si hubo una irregularidad el envío corre por cuenta de quien lo envió se abría pero no la hay a ver los periodistas somos bichos desconfiados por naturaleza los políticos de la oposición tienen que desconfiar y está bien porque dicen y a esta altura vos tenés derecho a desconfiar de todo pero bueno acá está la respuesta como decimos el gobierno tiene que atajar penales permanentemente y ahora tenés que mostrar el pescado que te mandó el otro pero demoran mucho en explicar pero la suspicacia demoró mucho demoró mucho y además yo lo entiendo el frente amplio cuando Pablo decía de que lo van a aprovechar al máximo es muy difícil explicar esto que yo le decía el entresijo del poder policial ahora decir que llegó 454 kilos de pescado decís ¿qué pasó ahí? es como el título de Sendik esto huele feo esto huele feo yo te dije el título de Sendik y me estoy acordando lo que el bicho decía que Esteban Valenti le pidió la renuncia a la calle Pou ya vimos que ni Carolina Cosa ni Orsi ni que yo sepa nadie los políticos importantes en carrera le llevan eso políticos en carrera pensé que Charles Carrera no, no no me extrañaría de carrera no me extrañaría tienen de alguna forma los límites como decía la calle a que voy para mí es incomparable ¿por qué? porque Sendik delinquió Sendik fue corrupto Sendik fue condenado por la justicia hechos 40 mil dólares con una tarjeta de crédito no sé cuántos fueron al final porque había dólares y pesos para comprarse cosas para él pero aparte otro delito como sabemos de elegir a dedo sin licitación una empresa por negocio millonario de la CAP la justicia lo condenó más allá de la mentira del título más allá de todo lo que quiera pero él presidente de la CAP vicepresidente de la república peso pesado del Frente Amplio él fue el que delinquió él fue el corrupto en el caso Azteciano no es la calle el que delinquió no es la calle el corrupto acá en todo caso es el security que la calle puso sí y ese fue su pecado original dijera Leo Pereira ese fue su gran error imperdonable todo lo que quieras irresponsabilidad pero no cometió delito él no es corrupto él acá el que hizo las cosas fue Azteciano el seguridad que ni siquiera funcionó en público porque en rigor no lo es pero era encargado de seguridad presidencial entonces no podés pedir la renuncia de la calle por lo que hizo Azteciano Valenti lo está haciendo pero bueno en el propio Frente Amplio no se lo lleva pero no te parece que el caso Sendik influyó en el cambio de signo político en el gobierno obvio y no te parece que ahora el Frente Amplio entienda que con esto tiene un cachón para hacer oposición y volver pero yo sigo pensando como decía la calle recién y quizás como no lo hizo siendo oposición como mirá que contaba Pereira de que hay límites en la política y que no vale todo pero bueno sería un ingenuo lo que va a hacer no lo que pasa es que el problema es lo que decíamos y al final lo que termina se haciendo mucha hojarasca y el Frente hizo demasiado ruido tiene que medir el ruido que hace porque si está todo el modo de decir ah el pescado el pescado y de repente y después se te pincha todo se te pincha todo queda mal pero viste el dicho de la montaña parió un ratón si pero insisto yo creo que el gobierno en esto salió tarde a explicarlo salió tarde pero está explicado yo que sé salió tarde pero no es la primera vez que sale tarde pero como decía Herrera vos tirás un infundio y después que prendió andá a desmentir los ranchos por ranchos es cierto bueno gracias por ver el video Gracias.